Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Una discusión había entre gente bailadora Sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Uno dijo cha, 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 otros quitaron que el mambo Otro bailo melenco, pero el son iba imperando Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito Y al fin quedó convencido, el bailador exigente El son es lo más sabroso, porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito 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 Bailar suavito